Ya estamos a viernes pero nosotros seguimos con el Pixel 4K Recordad que el próximo domingo a las 7 de la tarde tenemos la previa del E3 a cargo de Nacho Ortiz y Fran Serrano Y a las 4 de la madrugada del lunes tendremos también la conferencia de Bethesda Estaremos aquí en directo, así que no lo olvidéis Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy The Witcher 3 Wild Hunt ya es el juego más vendido de mayo en Norteamérica El título de CD Projekt sigue marcándose sus propios récords después de anunciarse que ya han vendido más de 4 millones de unidades en todo el mundo Enhorabuena al estudio polaco que ha trabajado muy duro para conseguir estos resultados Y recordad, en camino tenemos dos DLCs que añadirán 30 horas más de juego a la aventura de Geralt de Rivia Crackdown y Scalebound no van a Los Ángeles Seguimos con las confirmaciones y las ausencias de última hora para este 3 Microsoft ha confirmado que el juego de Mundo Abierto y lo nuevo de Platinum Games no se mostrarán en la inminente feria Se los reserva para la Gamescom de Alemania como las dos sorpresas además de Quantum Break de Remedy Vaya espera nos queda Nuevos detalles de Oculus Rift Ya sabemos que se lanzará durante el primer trimestre de 2016 que tendrá el pad de Xbox One como oficial y que también contará con su propio mando con firma de media luna destinado a detectar los movimientos de los jugadores Parece muy cómodo y tendrá grandes usos a ver si lo podemos probar en el E3 y os podemos contar nuestras impresiones Paga 50.000 dólares para decorar su sótano como si fuera una taberna de Skyrim Se ha dejado una pasta, sí, pero lo cierto es que le ha quedado fantástico a este jugador ¿Quién pudiera tener una casa como esta? Nordic Games prepara una nueva entrega de la saga Darksiders y lo han dicho así sin más, sin paños calientes Menuda noticia para celebrar Mientras que llega tendremos Darksiders 2 en alta definición en la next year Ya tenéis disponibles la primera tanda de rebajas de Steam Corred a la web de Valve para ampliar detalles Pero sagas como GTA ya se pueden conseguir a precios de risa Prestad atención que siempre hay cositas buenas para comprar Con esto terminamos el día de hoy Recordad que tenéis el hashtag E3MerryStation para dejar todas vuestras dudas sobre la Feria de Los Ángeles Además del hashtag ElPixel Dejad vuestros comentarios en Youtube, también en Facebook, Zona Foro 5 y Twitter Nos vemos el lunes, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!